No hay excepción para el orden de la justicia. Capítulo 20. Zofar de Namás respondió así. Mis pensamientos me obligan a responder debido a la impaciencia que me come. He escuchado una lección bochornosa, pero mi espíritu me inspira la respuesta. No sabes tú que desde siempre, desde que el hombre está sobre la tierra, el jubilo del malvado es breve, momentáneo, el gozo de limpio. Aunque su talla llegue al cielo y su cabeza alcance, las nubes desaparece para siempre como estiércol. Sus conocidos dicen, ¿dónde está? Como sueño invisible se esfuma, como visión nocturna se disipa. El ojo que lo veía ya no lo verá, su morada no lo contemplará. Indemnizarán sus hijos a los pobres, sus manos restituirán su riqueza. Sus huesos repletos de energía yacerán con él en el polvo. Le sabía dulce la maldad, la ocultaba debajo de la lengua. La guardaba con mimo, sin soltarla, reteniéndola dentro de la boca. Pero ese manjar se corrompe en sus entrañas, se transforma en su interior en veneno de víboras. Vomitará las riquezas devoradas, pues Dios se las saca del vientre. Chupaba veneno de víboras, lo matará la lengua del aspid. Ya no gozará de arroyos y aceite, de brillos de miel y requesón. Devolverá sus ganancias sin probarlas, sin saborear el fruto de sus negocios. Por destruir las chozas de los pobres, robar casas en vez de construirlas. Por no saber calmar su apetito, sus tesoros no los salvarán. Como nadie escapa a su voracidad, su prosperidad no aguantará. Su propia abundancia lo acosará. La mano de la miseria lo alcanzará. Dios le enviará el ardor de su colera. Como lluvia de flechas en su carne, si se salva del arma de hierro, lo atraviesan con arco de bronce. Una flecha asoma por su espalda, una punta bruñida por el hígado. Los terrores se abaten sobre él. Le reservan tinieblas ocultas. Lo devoran un fuego no atizado que consume los restos de su tienda. El cielo desvela su culpa. La tierra se alza contra él. Un diluvio arruina su casa. Los torrentes del día de la ira. Esta es la suerte que Dios depara al malvado. Esta es la herencia que destina a su persona.